Factorizaremos. Bien, siempre que veamos tres términos, así, podríamos pensar que se aplica el método de la aspa simple. Ahora, ¿cómo lo confirmamos? Viendo sus exponentes. Acá, el exponente del x es el 4, que es el doble del que está por acá. Acá también es el doble, ¿verdad? Como es el doble, ahora sí ya queda confirmado. No olvides que el que tiene exponentes mitad va así, al medio. Ahora, descomponemos acá esos extremos. 25 es 5 por 5, x a la 4 es x a la 2 por x a la 2. Recuerde que acá tienen que ser iguales, pero que su suma me tiene que dar este número. Listo. 81 es 9 por 9, y a la 4, como el otro caso, y a la 2, y a la 2. Acá, dos signos que multiplicados de demás, puede ser más por más o menos por menos, pero como al medio está con menos, conviene probar con menos. ¿Cuánto da? A ver, 5 por menos 9, menos 45. 5 por menos 9, menos 45. Menos 45, menos 45, menos 90. Acá tendría que haber, entonces, ese menos 90, ahora. Para que no se altere el ejercicio, ¿qué debo colocar acá? A ver. 139 menos 90 es 49, así, acompañándole de las variables, positivo o negativo. A ver. Menos 90, tiene que dar menos, ¿verdad? También, porque si fuera más, menos 90 más 49 nos daría 139, pero menos 90 menos 49, ahí sí. Entonces, como el ejercicio no se alteró, seguimos. Ahora, copiamos esto así de frente, con los mismos signos que aparecen, o sea, acá, menos 9y a la 2, así. Y al costado de la segunda fila, exactamente igual va a salir, ¿verdad? Ahora, 5x a la 2, menos 9y a la 2, y como van a ser iguales y se están multiplicando, basta colocar 1, pero con exponente 2, porque eran dos expresiones iguales multiplicándose. Bajo este menos, se parece a esta fórmula. Así que, para que se parezca más y aplicarla, le colocamos acá afuera otro exponente 2. ¿Qué número a la 2 da 49? 7, porque 7 por 7, 49. X y Y, ¿verdad? Su 2 ya salió afuera, por eso acá ya no se pone su exponente. Ahora sí, ya está listo, con resta y cada uno con su exponente 2, así que, primero acá, la resta, A menos B, o sea, lo que está primero, menos lo que está segundo. Lo que está primero, es lo que está dentro del primer paréntesis. Y le voy a restar lo que está dentro del otro paréntesis, así, por eso va menos. El menos es de la fórmula. Ahora viene lo mismo, pero con el más, o sea, lo que está dentro del primer paréntesis. Más, ahora lo que está dentro del segundo. Y listo, 7X y acá. Acá está un factor, acá está el otro factor. En total, dos factores, como pedí el ejercicio. Y listo, ahí termina. Y listo, ahí termina. Déjen é el otro factor. Y listo, ahí termina. Y listo, ahí termina.